Televisa presenta Si te dije que vinieras fue precisamente por eso, para que lo conozcas aquí en persona. No más que lo neto es que ni es mi pareja ni vive aquí con nosotros, ¿eh? Entonces, ¿quién es, Sheila? Es como una especie de... como de patrocinador. Es que yo no le sé decir de otra manera. ¿Patrocinador? No te entiendo nada. ¿Cómo que patrocinador? Si no es tu tutor, novio, nada. Entonces, ¿por qué ese tipo tiene que estar cerca de mi hijo? Porque Sheila y yo estamos al cuidado de mi querido y muy pequeño Mateo. Bueno, yo los dejo aquí en su casa. ¿Sorprendido? Supongo que quieres saber qué demonios estoy haciendo aquí, ¿verdad? ¿Tú creías, mi querido Roberto, que yo no sabía desde el primer día que te conocí? ¿En serio pensaste que a gusto de Toledo y Mondragón iba a contratar a un periodista que de buenas a primeras tenía un currículum, un gran, gran currículum en marketing? ¡Por favor! ¿Se lo puedo explicar todo? No, no hace falta. Todo lo que tengas que decirme, ya lo sé. Siempre te he dicho que me gusta saber todo del personal que trabaja para mí. ¿Ya has sentido? Eso te incluye a ti, Roberto. Roberto Duarte. Sin apellido materno. Creció en un orfanato, cayó en un tutelar y después fue a prisión por fraude el chico malo. Y si sabía todo eso de mí, ¿entonces por qué me contrató? Ambos sabemos que eres un tipo muy listo y con un olfato casi policiaco. ¿Tú por qué crees que te contraté, Roberto? A ver, dime. La página oficial de Lichita luce increíble. ¿Aún no la conoces? ¿Qué esperas? Entra ahora mismo y navega de forma fácil, práctica y divertida. Todo el entretenimiento que buscas lo encontrarás ahí. Entra ya a lichita.com Y mira que he conocido gente de tu calaria. Pero no debes reconocer que eres un maestro en el arte de las apariencias. Entonces debes saber perfectamente bien que lo hice por la falta de oportunidades que tiene la gente como yo. Porque aún siendo inocente no tuve ni el apoyo ni la confianza de nadie para abrirme el camino. Bla, 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 bla. Eso no importa, Roberto. Lo importante es de lo que eres capaz de hacer por tus objetivos. Eso es lo importante. Y mira que has llegado lejos, ¿eh? Estás casado con mi hija. Y si ya sabía quién era yo, ¿por qué permitió que me casara con su hija? ¿Por qué nadie se encariña de la noche a la mañana de hijos que aparecen de repente y cuando nadie los espera? ¿Por qué tardó tanto tiempo en decirme de todo esto? En desenmascararme si lo quiere ver así. ¿Qué estaba esperando? Claro. Claro, usted me ha mantenido cerca porque me está utilizando, don Augusto. No, 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 todavía no. Tú apenas vas a comenzar a hacerme útil, mi querido Yernito. Yo aquí estoy perfectamente armonizada con la vida. Y tú te estás metiendo en la mía. ¿Me puedes...? Me perdonas, me perdonas. Pero yo estaba aquí muy tranquilo. Y fuiste tú la que llegó a empaparme la ropa con vino. ¿Yo cómo voy a saber que eres amiga de este joven? Me disculpen los dos, pero o me agregan a su chat o no les estoy entendiendo nada, por favor. Raúl, vámonos de aquí ya. No, 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 no puedes ser el general, ni película. Entonces quédate aquí con el gran general, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Total, tu película siempre va a ser más importante que yo, ¿verdad? No, me vale. No, disculpe. Bueno, señor. No, risa. Es importante, ¿cómo? Esto te debe caer como balde de agua helada, Alicia. Tu ex se llevó todas sus marcas. Y con eso, Icónica, va a dejar de percibir ganancias millonarias. ¿Pasa algo que yo deba de saber? ¿O puedo salir a orearme? ¿Qué? Quería Don Elías. Agárrese las babuchas, porque el papito Tuntún de Santiago... Yo le explico, Chuchet. Gracias. El consorcio de Santiago me mandó un aviso informándome que retira todas sus cuentas de Icónica. No me sorprende. El amor y los negocios nunca han ido de la mano. Y cuando uno se acaba, el otro también. ¡Capón! Es la ley del desamor. Alicia, ya marqué a todos los teléfonos del señor de la Vega, pero está de viaje. Sí, a mí tampoco me contesta su celular. A lo mejor se te anda escondiendo, o de plano ya no quiere saber nada de ti. Mucha risa, ¿no? Solo les digo una cosa. Si perdemos esas cuentas, perdemos todos. Y los primeros que van a engrosar las filas del desempleo son mis subalternos. O sea, ustedes. A ver, síganse riendo. Pero ¿por qué ya no se ríen? ¿Qué? ¿Ya no se van a reír? Bueno, pues recuerden el respeto que me deben. O no los voy a conservar en la agencia. Ni siquiera para que sirvan cafés o para que saquen fotocopias. Con mis antecedentes penales es más fácil utilizarme para sus otras negociaciones. Para que usted se mantenga limpio y con su imagen de gran empresario, ¿no? Como buen estratega he tenido que ir ajustando los planes. Por las eventualidades que se han presentado, ¿no? Primero te nombré asesor de Alex. Porque sabía que con tu talento, tú podrías venderlo como presidente de la API. Y así te podría mantener cerca de mí. Pero usted no contaba con que Alex iba a revelar su homosexualidad. No. Y ante ese numerito, Guy. Y me pareció que lo mejor era ponerte a ti al frente de la API para... Para usarme como artífice. O como chivo expiatorio en sus negocios sucios, ¿verdad? Ey, ¿y cómo es que empezaste a sacar todas esas deducciones que después te llevaron a querer colaborar con la policía? Aunque nunca hablamos sobre eso, es importante aclarar. De verdad, necesito hablar pronto contigo, Santiago. En cuanto puedas, llámame, por favor. Chale, hermana. Ahora sí que el santi te aplico la de los separados. Se va uno a chambear y el otro aprovecha para vaciar la casa y llevarse hasta el molcajete. Es que no, no, es igual. Nosotros no estuvimos casados ni nada. Pero como sea, los negocios son una cosa y las relaciones personales son otra. ¿Y qué? ¿Cómo van con el café? ¿Mi mamá te surteó de todo o te hace falta algo? Ah, si hasta eso aquí la llevamos entre doña Valeria, los chavos y yo. Y de clientela, pues bien. Digo, tranquilo, pero con decirte que hasta me ha dado tiempo de estudiar a ratitos para presentar mi examen del CNAD, ¿tú crees? Es cierto, y es cuando Magos pases el examen, va a tener su certificado de prepa y todo. ¡Madre, no tía! Me da mucho gusto que tu mamá retome el estudio. Y aprovechando el tema, he estado pensando y... Antehorita Jimena está a la mitad del año escolar, pues me gustaría cambiarte a un colegio mejor en donde puedas aprender más cosas todavía. ¿Qué es, presidenta? Fui militar toda mi vida. Y cuando me retiré, me empecé a dedicar al cine, que siempre fue mi gran paso. ¿Qué? Igual que yo, pero se me hace rarísimo que Brisa nunca me haya hablado de usted. Digo, ¿ella sabía lo de mi película? No, 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 a mí no me extraña que mi hija me quiera borrar de su vida. Ella siempre me ha tenido, no sé, cierto resentimiento, porque nos pasamos su infancia de un lugar a otro por mi trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo militar? Ah, pues, como el papá de Luis Ale, la eterna novia de Superman, que tenía lo... Bueno, no importa, pero por eso Brisa no lo quiere. Bueno, te voy a decir la verdadera razón. ¿Ok? Un día, digamos que salí por cigarros y jamás volví. Lola, qué cliché. Es como la gente, ¿no?, que abandona a su familia. Ese es el motivo por qué mi hija está sentida conmigo. Ah, pues, igual ya exageró. Mire, mire, usted se pudo haber ido a trabajar. Sí. O alguna misión, como agente encubierto, o algo así épico. Waze lo mandó por otro lado. No volví con Brisa y su madre, pues, porque yo desde antes ya tenía otra familia, otra esposa, hijos. Pues, tenía que volver con ellos. ¿Usted aplicó la de la casa chica, don general? Pues, epic fail. Porque en este caso, Brisa fue la hija de su amante. No, no, claro que sí. Yo en su lugar también lo odiaría, ¿eh? Con todo respeto. Si yo fuera su hijo. Ah, bueno. Que no soy. Aunque sí podría, por la barra. Pero, bueno, ¿sabe qué? La cosa es que le quito mi like y le doy un follow. Bárbaro. Pues, a mí no se me hace onda sacarla de un lado con el año a medio chiles para meterla a otro. O donde, quién sabe, con qué gente se va a topar. Pero yo sí quiero ir a la escuela que dice mi tía Alicia. Si es para estudiar mejor. ¿Por qué no dices que sí, ya? Pues, porque no sé. ¿Qué tal que hay puro chamaco ricachón en esa escuela que te quieras sobajar? A ver, qué necesidad. A mí me parece que es un broncón gratis eso de la cambiadera. Ay, yo... Perdón que me meta. Como madre, yo entiendo tu preocupación. Pero considera que sería una gran oportunidad para Jimenita. Tu nena es reaplicada. Y en mi opinión, la educación es... Es lo mejor que puedas regalarle a tus hijos. Además, el colegio nuevo está cerca de mi departamento. También le contrataré a Transporte Escolar para que la dejen aquí. O en mi caso, si se quiere quedar. Ándale, magos, por favor. Por favor, por favor. Pues, si es por el bien de Jimena, pues... Total, que vaya, ya qué. Aparte ni modo de echarme encima a las tres. Pues, son unas montoneras, ¿verdad? Ay, mi amor. Qué bien, qué bueno. Háblame por qué tiene ahora. Perdón por interrumpir, señorita Alicia. El señor de la Vega sigue de viaje y me pidió hablar personalmente con usted sobre las cuentas que se cancelaron con Icónica. Puede ser hoy o prefiere que venga otro día. Y bueno, después de que digamos adopté al pequeño Mateo, ¿verdad? Bueno, supe que tú no te ibas a quedar con los brazos cruzados sin él. Debo aceptar que me conmueve profundamente el gran amor que le tienes a tú y con Roberto. Además, me di cuenta que quería sacar mi formación, ¿eh? De mis otros negocios. ¿De plano fui tan obvio? Ah, hasta eso que no. Pero bueno, yo tengo mucho más conmigo que tú. Total, que me enteré por ahí que hasta fuiste a buscar a la policía. A la gente, Carmona, ¿te hace sentido? A partir de ahí, pues ya no tuve que seguirte para entender cuál era tu propósito con la ley. Está bien, está bien. Pero todavía hay muchas cosas que quiero saber acerca de su obsesión por mí, don Augusto. Pero ahora solo hay algo que es verdaderamente importante para mí. Mi hijo. Supongo que haces muy bien en verlo de esa forma. ¿Qué es lo que quiere? Dígamelo de una vez. Que trabajes para mí y mandes al diablo, a la policía. Porque el único que pagará las consecuencias de tu tonto heroísmo, ese va a ser tu hijo. No interrumpo, ¿verdad? Ah, es que este niño ya se aburrió y pues ya se quiso regresar. Teo. Uy, hijo. ¿Qué hubo? ¿Eh? Ja, ja, ja. Con el corazón en la mano. Te digo que siempre he querido recuperar el amor de mi hija, pero ella no se ha dejado. Es, es muy... No, 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 ni me diga. Sé perfectamente cómo es la brisósfera en la que ella vive. Cada una de las contadas veces que nos vemos, ella se molesta y se va. Y a mí me duele mucho esta situación. Sé lo mal que actué, pero tampoco puedo cambiar mi pasado, ¿no? Ayúdame. Tú que estás tan cercano a ella. Caray, mire, don general, por más épica que esté su barba en Double Like, pues brisa no es nada fácil. Es dura de roer. No creas que no me interesó tu película sobre ángeles. Quizá te pueda ayudar a meterla a lo de los apoyos económicos. Y considerando que la convocatoria está a punto de cerrar, pues mi ayuda te sería muy útil. ¿No te suena épico? ¿Épico? A ver, está bien, Roberto, está bien, ya. Puedes venir a ver al chamaco cuando quieras, nomás no te me manches con los horarios, ¿eh? Ya ves, Robertito, todo se puede en esta vida, solo es cosa de ponernos de acuerdo y que cada quien haga su parte del trato. ¿Les hace sentido? Venga, venga pa' acá, venga pa' acá, ¿eh? Aquí todos lo que queremos es que nuestro mateíto esté bien. Bueno, lo mejor será que papá se despida por ahora, mateíto, porque tiene que ir a trabajar a lápiz, yo también me voy. Ah, y aunque no vayamos a estar tan cerca, ya sabes que estaré muy al pendiente de ti y de tu padre también. Muy bien, don Augusto, muy bien. Entiendo que usted tiene muchos aliados y yo, pues, estoy solo en esto, ¿no? A menos que tuviera a alguien como Draco. Bueno, si trabajas solo es porque así lo has querido, Roberto. Bueno, y ahora que tu amigo Carmona está fuera de la jugada, así tendrás que seguir, solo y con tu alma. Y con todo y que Félix me explicó, la verdad es que no me parece bien que Cónica pague por un asunto personal entre Santiago y yo. No es justo, no es justo. Bueno, pues, también piensa que sería un mega error si te hubieras quedado con él solamente para conservar las cuentas en la agencia. Mira, como sea, las cosas se acomodaron y ya. Tú no tienes culpa de nada. Con culpa o sin culpa, tarde o temprano. Las consecuencias de esta decisión de Santiago pueden afectarme. Ya, mejor cuéntame, ¿cómo te fue? Te busqué y me dijeron que estabas fuera de la agencia. ¿Todo bien? No sé. Mira, la verdad es que lo de la peli es más complejo y tardado de lo que yo pensé. Yo ni siquiera estoy seguro de si vale la pena o no seguirle. Ay, pero ¿eso por qué? Mira, whatever. Mejor tú dime, ¿cómo le vas a explicar a don Augusto lo de las cuentas que se van? Porque digo, no es que lo mío no importe, pero si a pesar es vamos, si andas mucho más peor que yo. Ya yo estoy mal, tú estás peor. Allá de peor. Todo mi equipaje está en el carro. Se dieron algunas cosas pendientes en el despacho, pero ya en la semana vengo yo, mando a alguien por ellas. ¿Y si mejor mandas a Draco? Seguramente mi hermanita no te va a extrañar, pero yo sí, papito, y como mucho, muchísimo. ¡Aprovecha! Vete a vivir con él, la puerta es muy llena. ¡Darle ya! Por favor. Eso quisieras, pero no puedo. Mi marido y yo vivimos aquí, te guste o no. Avísame dónde te vas a quedar para irte a visitar. Y tú, Dabney, cuídate mucho y deja ya de comer. Ojalá lo logres. No, no, no. Me voy, Beatriz. Muchísimas gracias por tantos años que estuvimos juntos. Recuerda que tú y yo tenemos un asunto pendiente. La mala noticia es que el señor Santiago de la Vega se llevó todas sus marcas a otra agencia. La buena es que dejó una, la de People's Café. Ah, bueno, menos mal. Por lo tanto, nos urge buscar más cuentas. Ya lo oyeron. A trabajar. Y hagan gala de todos sus encantos, porque la cosa está que arde. Ok, ok, ok. Supe por ahí, de muy buena fuente, que el corporativo Teodorakis y asociados, los mismos de la marca de pañales Futura, están buscando una agencia de publicidad para que le lleven todas sus marcas. Bueno, pues entonces averigua eso, Néstor, pero ya. Ahora mismo debo tener una reunión con su representante. No, no, oye, oye. Tampoco me truenen los dedos del verbo ni que fuera perro, ¿ok? A ver, a ver, a ver, Néstor. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí? Entonces, obedéceme al pie de la letra. Y si no, presenta tu renuncia y ya designaré a otra persona para que se haga cargo. ¡Ay, botarga! ¡Uy, ahora sí no te mediste! ¿Cómo es posible que por tu culpa y con Icario perdido las maravillosísimas cuentas de Santiago? ¡Ay, qué mensaje! Bájale a tu tonito. Serás muy la hija del dueño, pero la directora general de la agencia soy yo. ¿Te quedó claro? Así que debemos conseguir más cuentas a como dé lugar. Vámonos a trabajar. ¡Todos a trabajar! ¡Qué genio! Oye, no has que irme. ¿Pero entonces un día sí vamos a volver a vernos o ya no? Claro. Voy a estar aquí, hijo. A partir de hoy te prometo que voy a visitarte todos los días como lo hacía antes. ¿Te acuerdas? Sí. Un día sí me vas a llevar a conocer la playa, ¿verdad? Como cuidamos, ¿verdad? Porque yo todavía no puedo colmar, ¿eh? Hijo, yo te prometo que... No más aguas con las promesitas, ¿eh? Porque con eso de que el horno no está para bollo. Pues, pues, más vale no decirle tarugadas al que te conté, ¿eh? Mira, hijo. Lo de la playa lo vemos más adelante, ¿sale? Lo bueno es que otra vez podemos vernos todos los días y abrazarnos. Y ya puedo volver a decirte así, viendo tu carita, que eres lo más importante en mi vida. Te amo. O sea, ¿quién se crea Alicia? Yo la conocí sirviendo café y sacando copias. Ahora se las da de muy acá. Ya sé. El ichisiento es de terror. Pero no va a poder más que yo, que soy la hija del dueño. Y si se me da la gana, mira, la destruyo así, ¿eh? Así, porque la odio, la detesto y la vomito. Bueno, entre que sí, que no. Yo diría que fueras concertando la cita con ese representante. Claro que la voy a conseguir. La voy a conseguir. Pero lo voy a hacer de tal modo que Alicia va a quedar pésimo. El verbo, ¿qué mal va a quedar? ¿Todo bien? No sé. Estaba muy estresada con lo que pasó ayer con mi papá y, pues, preferirme a meditar para alinear mis chacras. Por eso vengo llegando. ¿No crees que ya es hora de sentarte con él, Brisa? Me contó un poco su historia. Y la verdad es que si tú fueras un poco más flexible, ¿por qué no acercarte a él? Limar las perezas, alinear tus chacras... ¿Y de cuándo acá te interesa mi estabilidad emocional? ¿No será más bien que a ti te vale gorro que me reconcilie con él y lo único que quieres es que yo te ayude para que mi papá te apoye con tu película? Si me escondí detrás de las miradas, si mis palabras no decían nada, si hasta la razón pensaba demasiado, si mi corazón no iba a ningún lado, y si, todo era así, hasta que tú llegaste a mí. Y solo besarte y solo tenerte apaga las dudas de mi mente, y es que amarte me hace fuerte. Tu amor me hizo cambiar con solo querer. Por ti yo tengo un nuevo corazón, y estando juntos la vida es amor. Y solo besarte y solo quererte, solo mirarte tiernamente me hace ser tan diferente. Antigo nada me hace mal. Solo quererte. No olvides lo que te dije. Amor y trabajo no hacen buena mancuerda. Dímelo a mí, que no pude con Icónica y con Sandra al mismo tiempo. En parte estoy de acuerdo con usted, pero siento como que últimamente ha estado medio amargado. No, no, amargado no. Amargado y medio. Y me sobran razones, pero no es ninguna novedad si siempre ha sido así. Aunque ahora yo soy el que te dice que tú estás medio amargada. ¿Por qué? Si lo único que hago es darme mi lugar y ganarme el respeto de la gente, eso es todo. Se puede. Gracias. Alicia, ya te conseguí la cita con el señor Foster, representante de Teodorakis y asociados hoy mismo en el restaurante Villa del Cielo. De nada. ¿Ves? Cuando quieres te aplicas. Lo único que te recomiendo es que vayas sola, porque ese cliente es muy especial. Y otra vez, de nada. Amargada. Amargada. Ya. No estamos hablando de mí, estamos hablando de ti, tu relación con tu padre, el general. Yo te juro que... Yo lo vi muy arrepentido y fíjate que ahora que lo conocí, me quedan claras muchas de tus actitudes. ¿Qué? ¿Me estás comparando con mi padre? No, no, Braulio, no te pases. ¿Años rompiendo con él para que me vengas a decir que yo soy la generala Junior? No, yo, yo, no inventes. Yo nunca dije eso, general. Brisa, y en tal caso, ¿qué onda con tu rollo del perdón? ¿Eh? Estar armonizada con el cosmos, el fluir para sintonizarte con las demás almas. ¿Por qué no te das la oportunidad de perdonarlo? Ándale ya, platita con él. No pierdes nada. Váyanse y tómense un café y un té, o solo café, o nada más té. tómense unas chelas. Ni siquiera tengo dónde encontrarlo. Ah, bueno, mira. Ya le hablé y viene para acá.